Caso cerrado Bueno, estamos de regreso y vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora, la quiero blanca, rubia y de ojos azules. Lo quiero negro, carbón y tizón. Es la razón por la que nos vamos a divorciar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están ustedes? Yo bien, ¿usted? Yo bien, ¿gracias a usted? Bien, gracias. Muchas gracias. Timoteo. Sí. Tú eres el demandante de este caso. Sí, yo soy el demandante, doctora. Explícame, por favor, de qué se trata esta demanda y dime lo que pides para que se resuelva este caso. Quisiera contar un poco de mi historia de vida para que entienda usted por qué me siento como es, me siento lo que estoy pidiendo, lo que estoy pidiendo. Ok, explícame. Desde un principio quiero que sepa usted que yo no soy latino de raíz ni nacimiento, yo soy afroamericano. Wow. Pero aprendí a hablar en español con la raza mexicana, con mexicanos. Yo vivo en el sur de California. Y como puede ver usted, mi esposa es mexicana, blanca, rubia. ¿Te faltaron los ojos azules? Los ojos azules, pero es rubia blanca con su pelo dorado. Bueno, doctora, la razón de que me siento como me siento es que en mi niñez y como que aquí vivimos en los Estados Unidos, es una cosa, gran cosa sobre la discriminación. Y yo he pasado mucha discriminación en mi vida. Cuando era niño, yendo a las escuelas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, en la primaria nosotros fuimos, en mi clase, uno de los primeros estudiantes que integrábamos, o la integración, como dice, como mezclando, niños afroamericanos yendo a la escuela con los anglosajones, en el valle de Hollywood, en California. En aquel tiempo, tenía como los 10 años, en las clases la gente me tocaba el pelo, me preguntaban cómo es que corte el pelo, cómo peino el pelo, me asobaban la piel para ver si saliera el color de mi piel en su mano. Hasta los maestros y los directores a veces me dijeron cosas re feas, palabras malas. Mira que la gente es ignorante, ¿verdad? Ignorante, ignorante. Y es peor que fueran adultos. Ahora, ¿por qué estás demandando a tu esposa? ¿Cuál es la razón? Es que mira, nos tenemos unos 10 años casados. Los primeros 5 años fueron fantásticos, maravillosos, llenos de amor, cariño, nos salíamos a bailar, trabajamos, tenemos una casa, estábamos viviendo bien. Después de los 5 años decidimos tener hijos y desgraciadamente, doctora, no podemos tener hijos. ¿No pueden tener hijos? No. O sea que ambos están incapacitados físicamente de tener hijos. Sí. Entonces nos queda la única opción, es adoptar. Correcto. Adotar. Pero yo quiero mi niña, una niña, que sea blanca rubia, de ojos azules. O sea, que se parezca a tu esposa. Que parezca a su mamá, por supuesto, es lo que quiero yo. Y me está negando esta señora. No, es que yo quiero un negro, yo quiero un negrito. Usted se me calla, no, a mí no me calla. Yo quiero un negrito y yo lo voy a ir a buscar en Haití, doctora. Ayúdeme, doctora. Ok, ok, a ver. Ay, yo sabía que esto se ponía complicado. A ver, dime, Timoteo. Como yo le estaba contando, de ser de piel oscura. Siempre anda con esas cosas. ¿Sabe qué, señor? Se me calla, por favor. Mujer, mujer, doctora. Yo te escucho. Quiero que mi niña triunfe, que tenga mucho éxito. También mi hijo puede triunfar, el negrito puede triunfar. Sí. Pero para cada persona de la piel blanca que tenga éxito, hay unos 500.000 negros que quieren triunfo. Si el presidente Obama es negrito. Por el hecho, en este país, estoy hablando en este país, por el hecho de su color de piel. Es lo que ella no entiende. Es una mujer rubia, blanca, de ojos claros. No va a entender mi sufrimiento. Pero tiene que entenderlo porque se casó contigo. Y cuando uno está casado con un ser, y uno ama a ese ser, uno entiende el sufrimiento de ese ser. Tengo que hacer un corto receso. ¿A qué te dedicas? Yo soy, de hecho, me conoce como Timoteo el charro negro. Yo te lo pongo. Y el charro negro, oye esa. Exacto. Es que como yo le estaba diciendo, yo me encanta, me enamoré de la cultura, la raza mexicana. Por ello hablé, empecé a hablar, me aprendí a hablar en español. Y muy bien que lo hablas, ¿eh? Gracias, aunque a veces me equivoco. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, continuamos con el caso de Timoteo el charro negro. Yo creía que el charro negro era un trago. Yo me lo hacía. Coca-Cola, tequila, limón y para arriba. Nos vemos después del receso. El presidente Obama, y gracias a Dios por él, pero él no cuenta porque no es como afroamericano 100% su mamá, es una señora blanca. Si no fuera, si no fuera, si no fuera, como un mestizo. Estás discriminando. No, no estoy discriminando, estoy contando la verdad. Vas a enseñar a cantar a mi hijo y para que sea triunfante. Es igual que yo quiero una hembra y ella quiero un varón. Blanca rubia. No, va a ser negrito porque yo... No. Blanco cerrado.